Quedamos en el parque al aire libre, ¿no hay nada que esconder? ¡Nada que esconder mi cacahuete! Él le dice, te invito a ver el amanecer, solos los cuatro... ¡Qué fuerte! ¡Aloja, Forevers! ¡Bienvenidos a vuestra novela favorita! Un saludo especial para Edith, que comentó el vídeo anterior. Oleos cómodos y suscribíos, que esto empieza. ¡Yeeja! ¡Aloja, Pareja! Os ofrezco este maletín lleno de Robux a cambio de poder ver vuestros móviles. ¿Aceptáis? No, no nos apetece. ¿Y eso? ¿A quién no le va a apetecer este fajo de billetes? Estamos bien así, el dinero ya no nos hace falta. ¿Qué? Es una sorpresa, luego te lo cuento. ¿Y no te gustaría saber si tu chica te es infiel? ¡Qué tontería! ¡Claro que no lo soy! ¿De verdad? Pues claro, no tengo problema en participar para demostrarlo. No, no hace falta. Mejor nos vamos de aquí. Yo te creo, Celeste. ¡Has visto esa estrategia! ¡Te quiero desviar para que no participéis porque algo oculta! Es verdad. Félix serás cahuetero. ¿Qué escondes? Yo no escondo nada. No te aljiverses mis palabras, que siempre la acabas liando. Eso es lo que piensas de mí. No, mi amor. Venga, vámonos y dejemos que Lidia encuentre a otra pareja. Celeste, ¿qué hacemos? ¿Le crees? Bueno, no sé. Se pasa el día con el teléfono en la mano. No creo que hable siempre con sus amigos. ¿Entonces eso es un...? Ice, venga, sí. ¡Yeeha! Venga, Félix. Celeste ha hablado. Si ahora te niegas, quedarás fatal. Empezamos por ti. ¡Ay, madre! Esto no va a salir bien. Lo estoy viendo. Bueno, bueno, vamos a comprobarlo. ¡Yeeha! Veamos. Félix, ¿quién es Anaís? Una amiga. Ya veo ya. ¿Y por qué te dice que la pases a buscar a las ocho menos cuarto? Tenía su coche en el taller y la acerqué al trabajo un par de veces. Serás cabeza, Muelle. ¿Por qué la llevas a ella y a mí me dejas ir en autobús? Celeste, cielito, no te pongas así. Su trabajo me pilla de camino y el tuyo está en la otra punta de la ciudad. ¿Quieres que sea tu chofer? No entiendo, Félix. ¿La llevas a escondidas a trabajar? ¿Por qué? No inventes y deja el drama. No hay nada especial ahí. Simplemente es un favor. Pero no me has dicho nada. Pues porque sabía cómo te ibas a poner y no me he equivocado. Félix, ¿y por qué Rosalinda te pregunta dónde estás a las tres de la mañana? Corro, moro. Rosalinda, esa cara de limón. Ay, Félix, eres lo peor. Rosalinda es una amiga y coincidimos en un evento. No hay nada raro ahí. Tienes que creerme, mi amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa, Lidia? ¿Qué taquicardias? Baby, ahora no puedo hablar. Estoy con Celeste. ¡Oh, drama total! ¿Quién es esta Baby? Martín, cabeza poni. Eres lo peor. ¿Sabes con quién habla, Celeste? No, pero Baby es como me llama a mí. Sniff, Sniff, Sniff. Vaya, Baby 1, Baby 2, Baby 3... ¿Tres? ¿Quién es Baby 3? No hay ninguna Baby 3. No le hagas caso. ¡Ajá! Entonces confirmas que tienes dos. ¿Y quién es Paloma? Estoy, estás en Instagram o en WhatsApp. Uy, pero ¿cuántas tienes? ¡Qué despliegue! Ah, ya sé por qué no querías participar. Eres un fresco. Cada cojín. Escúchame, Cielito. No te enfades. Seguro que a esa Paloma también la llevas al trabajo. Pues eso no lo sé. Pero aquí él le dice... Cuando quieras vienes a echarte la siesta y lo que surja. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo lo oyes? ¡Qué fuerte! Ay, Lidia. Qué nerviosa me pones. Ve al grano. Está bien. Ella le mandó una foto tirada en la cama. ¡Qué fuerte! Lo que me faltaba por oír. Creo que me va a dar un soponcio. Agárrate que vienen curvas. Él le responde a la foto. ¿Y qué dice el acolillado este? Maravillosa. En mi trabajo te harías de oro. ¡Aquí hay salseo! Lidia, no es lo que parece. Deja el drama. Ah, no. Venga, confiesa. Es que mi trabajo es un poco especial. Queremos la verdad, Félix. Confiesa. Deja de destruirme con tus mentiras. ¡Eso! ¡Peleste se lo merece! Parad, por favor. Soy probador de colchones. ¡Espera! ¿Qué? Eso mismo. Mi empresa se llama Duerme Félix. Nos contratan para probar y vender colchones. Por eso le he dicho eso a Paloma. Porque sería un gran fichaje para la imagen de la empresa. Pero nada más. ¿De verdad, Félix? Pues claro. Yo no tengo nada con Paloma. Solo te quiero a ti, mi cielo. ¿De verdad, Félix? No quiero que me engañes. Prometo tomarme mejor las cosas, pero no me escondas nada. Rato hecho. Bueno, final feliz para el móvil de Félix. Celeste, es tu turno. Bueno, ya hemos revisado el teléfono de Félix, que era de quien teníamos dudas. Ya estaría. ¿Cómo que ya estaría? ¡Eso digo yo! ¡Menudo quino de guión! Aquí huele al colchón compartido. No, no. Nada que ver. Es que es la hora de darle de comer a Nube. Pero si te he visto ponerle la comida antes de salir. Celeste, ¿por qué mientes? Uy, qué despiste. Se me había olvidado, jeje. Venga, dale tu teléfono a Lidia. No me hagas pensar que eres una cabeza maraca. Está bien. Aquí tienes, Lidia. Te ha costado, ¿eh? Has estado más güidiza que el rey de los ronquidos. Bien, veamos. Oye, que yo no he huido de nada. Félix, déjalo estar. A ver si todavía vuelvo a revisar el teléfono. No, no. Continúa con lo tuyo. Mira cómo se asusta el rompe muelle. ¡Uh, Celeste! Aquí hay gente esperándote. ¿Dónde exactamente? Eso es porque siempre llega tarde. La puntualidad no es lo suyo. Desde luego que no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Qué has dicho, Lidia? Ah, nada, nada. Solo digo que menos mal que podemos ver su teléfono. Así te quedas tranquilo. Y como ves, no hay nada. Podemos terminar ya. ¿Ah? Pero si acabo de empezar. Eso, nada. Está bien. Te veo un poco nerviosa, Celeste. Aquí hay muchos pantallazos de videollamadas con chicos. ¡Drama total! Corro modo, pero están sin camiseta. Ah, no. Eso no. Pero parece un fichaje de chicos muy exhaustivo. Debajo de cada foto, pon una fecha y el nombre. ¿No será el fichaje de los Ligues, Celeste? ¡Confiesa, infiel! Ligues Celeste, pero serás más tímil. No, felicito. No hagas caso. Ya te he dicho que no es condonada. Pues explícanos qué es todo esto. Yo solo veo chicos. Dani, Fernando, Ismael, Alfredo... Son mis alumnos. Ese es el registro de los días que damos clase. Tienes que créeme, Félix. Es la verdad. Esa sí que es buena. A mí me parecen más perfiles de Tinder que otra cosa. ¿Cómo? ¿Tinder? No te puedo creer, Celeste. Serás no barrón. Tinder, que no. Que no tengo. Lidia deja de envenenar. Está bien, ya paro. Pero tampoco es una idea tan descabellada. Déjame ver... ¿Quién te dice? Nos vemos en el parque donde siempre. Una amiga. Solemos quedar en el parque cerca de casa. ¿Quién es Celeste? ¡No sabía! Confiesa todo lo que escondes. Ay, ay, ay. Celeste, ¿de verdad? Es un chico y se llama Nico. ¿Cómo de amigo es Nico? Nico. ¿Es un amigo? Solo eso. Mira, Félix. Quedamos en el parque al aire libre. No hay nada que esconder. Nada que esconder mi cacahuete. Él le dice, te invito a ver el amanecer. Solos los cuatro. ¡Qué fuerte! Viendo amanecer, serás cuenta milongas. Así es que no te vas a solas con nube. Yo sabía que era raro que nunca quisieras que os acompañara. No, no. Aquí hay fotos de ellos con sus respectivas mascotas. Uy, parecen una familia feliz. Ay, Lidia, me partes el corazón. ¿No? ¿Será Celeste? Yo solo te estoy guiando hacia la luz. No le hagas caso, Félix. Tienes que escucharme. Déjame que te explique. ¿Qué tienes que explicarme? Creo que parece bastante claro. Solo paseamos juntos porque Lupe se ha enamorado del perrito de Nico. Pero te juro que no hay nada más allá. Solo somos amigos. ¿Cómo? ¿Pero te estaré escuchando? ¡Que está todo aquí! Lidia, dime, ¿hay pruebas en la galería? Hay muchas fotos de los cuatro, pero no veo beso. Déjame ver qué se cuece por WhatsApp. Pues sí, parece ser que algo hay. ¿Puedes dejar de ser tan enigmática? Venga, dime qué hay. Ella le dice que Terry está bien cuidado en su segunda casa, mientras él está lejos por trabajo. ¿Segunda casa? ¿Has cuidado a su perro como si fuera tuyo? ¿Qué problema hay? Es el perrito de un amigo. De eso nada. Mira lo que dice aquí. Los tres te echamos de menos. Qué ganas de ir a buscarte al aeropuerto y llenarte de abrazos y besos, mi Nico Chocolatito. Corro, no. Pero, Celeste, eres más babosa que un San Bernardo. ¿Cómo has podido? Smith, Smith, Smith. No, mi bebé. Te prometo que hace tiempo que eso terminó. Tienes que perdonarme. Tiene mensajes borrados de hoy. ¡Que no te engañe, Félix! Lidia, deja de entrometerte. Vamos a casa y lo hablamos tranquilamente, cariño. Ni lo sueñes. Lidia ha sacado a la luz qué clase de persona eres. Y me vale un peso lo que me puedas decir. ¿Qué me estás diciendo? Esto no puede acabar así. No juegues ahí, Chantaje. Eres tú la que ha tirado todo por tierra y eso que ahora venía nuestro mejor momento. ¿Nuestro mejor momento? Sí. Era una sorpresa, pero te lo contaré para que valores todo lo que has dejado escapar. ¡Uy, uy, uy! ¡Sansión, Smith! ¡Mieja! Yo te quiero, Félix. No quiero que te marches de mi vida. Pues de tu vida me voy a ir, pero por la puerta grande. Y todo esto, ¿de dónde lo has sacado? Me ha tocado la lotería. Pero eso es una gran noticia, bebé. No me llames bebé, cara carlino. ¿Y ves esto? Era un viaje a México a un resort de lujo para celebrar nuestra nueva vida de ricos. Pero, ¿y entonces ahora qué? Ahora voy a convertirme en el soltero del año. Una leyenda como Bad Bunny. ¡Eh, eh! ¡Esa es la actitud, Félix! Gracias, Lidia. He estado a punto de cometer un grave error. Me has salvado la vida. ¿Pero qué dices? Esto es todo mentira. No le hagas caso, Félix. Y sé feliz. Ya sé cómo agradecértelo. Lidia, ¿tienes planes? Depende de lo que me propongas. ¿Qué tal unas vacaciones pagadas en Playa del Carmen? ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¡Hija! Vamos, Lidia. Rumbo al aeropuerto. ¡Me voy a poner de guacamole hasta el sombrero! ¡Ay, ay, ay! Y canta, y no llordes. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Claro que sí, Félix! ¡Nos lo vamos a pasar en grande! ¡Lidia! ¡Cancún nos despega! ¡Qué necio! ¡Qué necio! ¡Hacía tiempo que no tenía unas vacaciones así! ¡Esto es vida forever! Voy a necesitar muchos likes para volver al trabajo. ¿Me ayudáis? ¡Sayonara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!